Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir la realidad y el deseo de uno de los poetas más importantes de la generación del 27, Luis Cernuda. Vamos a hacer un resumen general, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Resumen del libro La realidad y el deseo del autor Luis Cernuda. Luis Cernuda fue uno de los poetas más importantes de la generación del 27 en España. Su obra se caracteriza por la exploración de temas como la soledad, el amor, la libertad y la identidad sexual en un estilo poético lírico y elegante. La realidad o el deseo es una de las obras más representativas de Cernuda, publicada en 1936. Se trata de una colección de poemas que reflejan la búsqueda del autor por una verdad personal y la lucha contra la opresión social y política de la época. En ella, Cernuda explora la relación entre el yo y la sociedad, la búsqueda del amor y la identidad, y la tensión entre la realidad y los deseos. Esta obra está considerada un hito en la poesía española del siglo XX y ha sido aclamada por su profundidad y su belleza lírica. Hoy en día es lectura obligatoria para selectividad y es por eso que en este resumen vamos a analizarla en profundidad. Contexto histórico de la obra La realidad o el deseo fue publicada en 1936, el año de estallido de la guerra civil española. Este contexto histórico tuvo una gran influencia en la obra de Cernuda, quien formaba parte de la llamada Generación del 27, un grupo de escritores y artistas que rechazaban el conservadurismo de la sociedad española de la época y buscaban nuevas formas de expresión artística y literaria. La guerra civil española fue un conflicto armado que enfrentó a los republicanos, que defendían un régimen político democrático, y los franquistas, que buscaban instaurar una dictadura. La violencia y la represión política y social que caracterizaron esta época tuvieron un fuerte impacto en la obra de Cernuda, quien se mostraba crítico con el autoritarismo y la intolerancia. Además, el contexto histórico de la década de 1930 fue marcado por una serie de cambios políticos y sociales en Europa, como la llegada al poder del Partido Nacional Alemania, que hacía que muchos artistas y escritores se sintieran inquietos ante el ascenso del fascismo y el peligro que representaba para la libertad individual y la creatividad artística. En este contexto, la obra de Cernuda se convierte en una reflexión sobre la libertad, la identidad personal y el deseo, en un momento en el que estos conceptos estaban siendo amenazados por la opresión política y social. A través de su poesía, Cernuda expresa su compromiso con la libertad y la justicia, y su obra se convierte en una denuncia del autoritarismo y la intolerancia que caracterizaron aquellos años oscuros de la historia española y europea. La figura de Luis Cernuda Luis Cernuda fue un poeta y ensayista que exploró en su obra temas como la libertad, la identidad, el amor y la justicia en una época marcada por la opresión política y social. Su obra poética se caracteriza por un estilo lírico y elegante que ha sido considerado uno de los más destacados de la poesía española del siglo XX. Entre sus obras más destacadas se encuentra La realidad y el deseo, una colección de poemas en la que Cernuda reflexiona sobre la relación entre el yo y la sociedad, la búsqueda del amor y la identidad y la tensión entre la realidad y los deseos. Esta obra está considerada un hito en la poesía española del siglo XX y ha sido aclamada por su profundidad y su belleza lírica. Cernuda también escribió ensayos críticos sobre poesía y literatura, en los que reflexionaba sobre los elementos fundamentales del arte poético y sobre la relación entre la poesía y la vida. Poemas resueltos de Luis Cernuda. Aquí te presentamos algunos de los poemas más representativos de Luis Cernuda, junto con una breve explicación que te pueda ayudar a comprender mejor su significado para poder analizarlos en un examen de selectividad. El poema Un español habla de su tierra. Este poema es una reflexión sobre la identidad nacional y la relación que los españoles tienen con su tierra. Cernuda, que vivió en el exilio durante gran parte de su vida, expresa la nostalgia por su país natal y su deseo de volver a él. Al mismo tiempo, el poema también es una crítica a la intolerancia y la opresión social y política que Cernuda percibía en la España de su época. Poema donde habite el olvido. Este poema es uno de los más conocidos de Cernuda. En él, el poeta reflexiona sobre el amor y la pérdida y la dificultad de olvidar a alguien que se ha amado profundamente. A través de una serie de metáforas, Cernuda expresa su deseo de encontrar un lugar en el que puede olvidar y dejar atrás el dolor y la tristeza que le ha dejado el amor. Poema La realidad y el deseo. Este poema da título a una de las obras más importantes de Cernuda. En él, el poeta reflexiona sobre la relación entre la realidad y los deseos y sobre la dificultad de alcanzar la verdad personal en un mundo en el que la opresión y la intolerancia están presentes en la sociedad y la política. A través de una serie de imágenes poéticas, Cernuda expresa su deseo de liberarse de las restricciones sociales y alcanzar su verdadero yo. Poema No volveré a ser joven. Este poema es una reflexión sobre el paso del tiempo y la juventud perdida. Cernuda se muestra nostálgico por los días en que era joven y todo parecía posible, pero también reflexiona sobre la importancia de vivir plenamente el presente y aceptar la realidad tal y como es. A través de las imágenes poéticas, Cernuda expresa su deseo de encontrar la felicidad y la plenitud en el momento presente, a pesar de las dificultades y la pérdida. Y hasta aquí el resumen de la realidad y el deseo de luz Cernuda. Si quieres un análisis más detallado de la obra, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Y si quieres profundizar más en la lectura, entonces más abajo en la descripción encontrarás los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así harás que otras personas como tú lo descubran también.